¡Suscríbete al canal! 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 A buscar como farmear a esta gente. A buscar como farmear a esta gente. A buscar como farmear a esta gente. Así que si resulta que nos dan uno de un rango más bajo, eliminarlo de la misma manera. Porque si no, no recibiremos más contratos de mercenario o por lo menos en esa ciudad. Aparte, si derrotamos a ese mercenario inferior en categoría, posiblemente recibamos la pista de un nuevo mercenario que pudiera ser en este caso de un nivel S2. Y por supuesto que esto ocurre muchas veces, así que tienes que hacerlo. Por lo tanto, hacer este proceso. Recoger contratos y completarlos. Y aunque no sean de un rango superior, eliminarlo. ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es que no quiero hacer esto así, tío. ¡Suscríbete! 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 La pregunta sería, ¿salado o dulce? Depende mucho. Yo soy mucho más de dulce, pero... Algo salado siempre entra bien. Creo que voy a intentar esto otra vez. Es comida. Es que la comida... Yo no miro... Yo miro por... Es comida, está bueno. Tengo hambre. Voy a comer. Creo que no voy a hacer el cien por cien, eh. Me está tocando mucho la polla esto. Creo que voy a coger todo lo que son las sincronías y toda la mierda ahí pollada en vinagre y a tomar por culo, tío. Me está tocando mucho las narices, el juego con el tema de los barquitos. Vamos. Mano. Si, si he entendido la esta, mano Si, si la he entendido Tien mano, tío Mira esto ¿Ves esto? ¿Ves esto? ¿Aquí? Mira, así Así Bien fuerte Aquí Con los Esta así Agarrando fuerte para atrás Tien mano Tien mano Lo que puede hacer una mano es magia Pero Pero entonces no se puede mover Tío Tío Me gusta Me gusta dominar Pero Que la otra persona puede Puede hacer como que hace algo realmente ¿Sabes? Aunque luego no esté haciendo nada Porque no le deje ¿Sabes, no? ¿Sabes por dónde van los tiros? ¿Sabes por dónde van los tiros? Todos los entiendo Sí, tío Pero Pero para mí Pierde la gracia Para mí eso Pierde mucho la gracia Esto no No funciona Para mí Eso no No funciona No Espérate Que por aquí hay gente Que cree Pelea ¿Para qué, hijo de puta? No pago uno sin camiseta No No tendré ningún problema No Echo Te podría debatir mucho eso Te lo podría debatir muchísimo ¿Por qué el tío tiene un oso como mascota? ¿Cuál es tu puto problema? ¿Qué te crees? ¡Putin! ¡Va a ser la recompensa! ¡Adiós! ¡Jejejeje! Muchas gracias Apagada o encendida También depende mucho Depende de lo De lo moñas que estés en el momento Acabo de leerlo Acabo de leerlo Si veo que estoy en modo Dame amor Y comprensión Encendida Si lo que quiero es Si lo que quiero es Ir al grano No da tiempo A encender la luz Hostiga 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 te he dicho Yo es que no sé Imagino que luz apagada es como muy tarde Y lo que buscas ya ahí No es ¿Sabes? Es que voy por contextos Tío Me funciono por contextos Y me dicen luz apagada Y me estoy imaginando Yo a las 2 de la mañana Con Con el típico Collington Me apetece esto Ahora Ya Pero no hay que Ya Pero no puede ser un poco más No me vale No me vale No me vale Que se puede ver de todo Kerr No te he estorbar Que si no te ha estorbar tío zone ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡¿Qué cojones?! ¡Huelto vestido! ¡Faldas! Estoy presintiendo que me estoy perdiendo la mitad de preguntas. Es que tampoco puedo estar mucho más atento, la verdad. Gracias por ver el video. Vale. ¿Y la guerra de esta isla dónde mierda es? ¿Ves esto lo que quería yo? Tío. ¿Enfrenta? Yo es que soy muy en plan colegueo. Tío. O segundo round. Unas B2. Lo que antes pase. Unas B2. Unas B2. Unas B2. Tranquileo, eso dicen siempre Pero nunca este tranquileo Pero nos entendemos que es el tranquileo Creo que voy a optar Por... Por aquí no había un... Sí Por ir variando Entre estos dos... No Ok, tío, ningún problema Arriba o abajo Si estoy muy... Reventado o abajo Si... Si tengo ganas de... De marcha Arriba Por... Gracias. Me venga arriba. Ja ja, lo pillas porque está arriba. No, no lo estaba pillando en ningún momento, la verdad. Es más, estaba a punto de preguntar ¿y quién es el botón? Pero he dicho, a lo mejor es algo super easy y prefiero... ¿Qué? 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 No voy a opinar ¿Vale? Porque está feo Voy a farmear esta guerra hasta el nivel 55 y voy a proseguir Tengo que intentar que no me vean No, al contrario, tienes que hacer que te vean Y que llamen a refuerzos también Vale Izquierda Bueno, depende para qué lado esté mirando Yo me entiendo Yo me entiendo Vale ¿A qué te refieres con el espacio de la cama? Vale 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 Vale